macho mejorado pero dos kilos seiscientos edad nueve meses cabezón orejón ñato el macho se encuentra en un módulo de cinco hembras con un macho con un promedio de cuatro grías por parto con hembra tratamos de los mejores machos de la granja en este momento aquí se presenta el bachito orejón tranquilo de meso de peramento mejorado merino blanco dos kilos doscientos cincuenta macho mejorado dos kilos cincuenta macho mejorado inca 1.8 kilos con rojo blanco cabezón orejón ñato un macho mejorado inti cabezón orejón cuatro o tres dedos ñato color vallo con blanco un ejemplar de seis meses uno de peso de un kilo ochocientos Carajanca Camero agosto 2018 edad siete meses ahora lo vemos en el balance un kilo setecientos cincuenta acá está nuestro macho macho mejorado inca color rojo ñato cabezón un kilo setecientos edad ocho meses macho mejorado color blanco color blanco color blanco color blanco cabezón ñatito edad seis meses kilo seiscientos macho mejorado tipo A2 ñato se trata de un cruce con Perú y un enca ñato lo rojo con cabeza blanca temperamento dócil cabezón edad nueve meses piso dos kilos macho mejorado inca color blanco cabezón orejón dos kilos y medio edad diez meses cuadrillo mejorado de segundo parto con un rojo definido blanco gemero abril 2018 Mejorado pero 2 kilos 250 de peso macho mejorado 20 nueve meses promedio de 2 kilos 200 cabezón orejón 22 20 20 31 30 32 33 38 35 33 temperamento dócil en un empare con 5 hembras Perú